Esta circular de la directora del centro de patrimonio del ministerio de cultura en la que da por archivado el nuevo edificio legislativo suscitó fuertes divergencias entre ese ministerio y el directorio del congreso. La comunicación de la arquitecta Liliana Vives Luque surgió luego de reunirse ella y la ministra Elizabeth Fonseca con miembros del directorio. En la cita los representantes legislativos dieron a conocer que la unidad ejecutora del fideicomiso del Banco de Costa Rica actualizó costos y determinó un aumento de casi 23 millones de dólares a la suma de poco más de 30 millones de dólares que contemplaba originalmente el fideicomiso firmado hace más de cinco años. Esto obliga ahora a replantear modificaciones con la idea de excluir del diseño el edificio tipo puente para reducir costos y acabar con los cuestionamientos de carácter arquitectónico. Yo reconozco que una de las razones por las cuales estamos anuentes a reconsiderar el diseño del edificio puente es que los costos de ese edificio son excesivamente altos y mayores a lo que inicialmente nos habían dicho. Pero surge la pregunta si desistir del diseño original acarreará pago sexta del presupuesto legislativo luego de que ya solo por los planos se han pagado al ganador del concurso más de 750 millones de colones de los fondos del fideicomiso. El contrato lo firmó el Banco de Costa Rica con la firma que ganó el concurso. Esa es una relación banco-firma. La asamblea no tiene que ver con este asunto. Por supuesto que habrá que buscar una conversación también entre el banco. El banco tendrá que buscar esa conversación con la firma ganadora. El directorio legislativo reiteró que no se desiste del proyecto de un nuevo edificio legislativo y el plan B se buscará definirlo la próxima semana.